Bueno, muy bien, estamos aquí en la unidad sanitaria Ramón Carrillo, le vamos a dar la bienvenida a Melisa. Meli, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día. Y Marilín, Marilín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, buen día. Bueno, chicas, a mi mesa de trabajo, a nuestra mesa de trabajo, nos llegó un flyer con respecto a un comienzo de campaña de tejedores, ¿eh? De cuadritos de 20x20, ¿es así? Sí, es así, es así. En este momento, bajo la plataforma que tenemos, el Hospital en tu Barrio, se lanza la campaña Navarro Teje, bajo el lema, un invierno sin frío en tiempos de pandemia. Bueno, la idea del proyecto surge viendo las necesidades que tiene hoy la gente, y por eso es que nosotros invitamos a participar y a colaborar a diferentes instituciones y a la comunidad completa, ¿no es cierto?, para que donen cuadraditos tejidos en cualquier punto de 20x20, y a la persona que no sabe tejer o no le gusta tejer, pero quiere colaborar, puede también donar lana, ¿sí?, para que nosotros podamos redistribuir a personas que se encargan de tejer, y así poder llevar a cabo los cuadraditos de 20x20, y con la unión de estos armamos las mantas, que es nuestro objetivo para poder donar a las personas que necesiten y a los vicentinos. ¿Esta es la primera vez que se hace esta campaña, o ustedes comienzan a hacer esta campaña? No, esta campaña ya la ha realizado hace varios años el Colegio San José, pero este año, con el tema de la pandemia, nosotros decidimos sumar este proyecto, es más, el Colegio San José va a estar colaborando con esta plataforma, el hospital en tu barrio, y esta campaña, aquella persona que quiera donar, puede acercarse en el hall del Instituto San José, va a haber cajas, en donde pueden depositar los cuadrados tejidos, o lana, ovillos de lana, o pedazos de lana. Ah, muy bien. También va a estar colaborando con nosotros el Interac, del Rotary Club, y en el flyer hay dos números de teléfono, en donde se puede comunicar cualquiera que desee donar o colaborar tejiendo, y nosotros lo vamos a poder asesorar, en donde pueden llegar a depositar esa donación, o si se puede llegar a retirar en algún horario en especial. En realidad, ¿por qué es importante que puedan comunicarse esos dos números? Porque no queremos que haya circulación de gente, entonces nosotros vamos a ser los encargados de retirar las lanas, o los cuadraditos tejidos, ¿sí? Para que no haya esa circulación de personas, que es lo que estamos tratando de evitar. ¿Para quiénes son exactamente estas mantas, o estas frazadas que van a realizar? Parte va a ser donada a los vicentinos, que ellos también se dedican a colaborar mucho con las personas necesitadas, y con familias que así las necesitan, que tengan necesidades de abrigo, se les va a donar a familias que lo soliciten también. Así que, ¿cualquiera persona que sepa tejer, tienen que comunicarse primero a estos teléfonos, y después ir al Instituto San José, si no tienen lana, retirarlo? No, no, no. La idea es, se comunican con esos dos números, o como están los chicos de Interac, también se pueden comunicar, si conocen a alguno de los chicos de Interac, para asesorarse, se comunican con ellos, o con los dos números que están ahí, que es uno de Melisa y el otro de mío. Entonces, nosotros nos encargamos de pasar a buscar esos cuadraditos o esos bovillitos de lana. Muy bien. A raíz de eso, o sea, nosotros vamos a hacer, la comunidad educativa del Colegio San José, se puede acercar, en todo caso, si tiene los bovillitos de lana o los cuadraditos de tejidos, se puede acercar al Instituto y en el PORCH, como dijo Meli, de cada uno de los niveles está la cajita. Pero si no, se puede comunicar con nosotros también. La idea es armar una red, empezando por llamar a los números de teléfono para asesoramiento, o para bien ubicarnos donde podemos pasar a buscar los cuadraditos o los bovillitos de lana, y nosotros nos encargamos del resto, o sea, de decir, bueno, te lo pasamos a buscar, después armamos las mantas, después las repartimos. Exacto. Muy bien. Ahora, ¿por qué la intervención del hospital en tu barrio? Bueno, porque la idea de la plataforma siempre fue trabajar con problemáticas sanitarias, ¿no? Sacar el hospital, como fue la plataforma del hospital en tu escuela, sacar el hospital en tu escuela, la plataforma del hospital en tu barrio trabaja de la misma manera, abarcando a todas las familias, ¿no? Y a los barrios por ahí que presenten problemáticas o requieran alguna necesidad que haya que asistir. Muy bien. Repetimos entonces los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Dale, 022-72-15-40-05-85 es 1. Y el otro, 22-27-15-53-8264. Muy bien. Chicas, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando.